Se acabaron los corridos Hablando a tu perdido De las buenas tensiones De los tematos perdidos Que aquí de vos te devuelves De vosotros perdidos De este valor en el que habla Es que aún no te hacemos De las funciones que saben Te pasaron tus sueños Pa' que yo te desplazas Al que me la haga descendo Te bajas con mi esposa Te miras hacia mis piernas Como la misma pistola La que yo amaba la fe Al que con todas las piernas Que yo te tengo que poder Te lo amas 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 Y que se escuchen los coetazos Si no viejo Te lo amas Con esa misma pistola, voy a matar el rey de amor, desde que yo me muera, no quiero volver a verlo, porque el mismo en el infierno, lo vuelva a matar de nuevo. Al escuchar las escargas, de cuerno de esa fe y conmigo, el sonar de la tacuara, de ese puerto cantero, de ese parque, de esa hierba, que es Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, que es mi rico y conmigo. Y hay que pasar los chicos, y hay que limpiar la ropa de suerte arriba, y la ropa de suerte arriba. ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!